hola muy buenos días queridos amigos estamos con un vídeo más aquí como siempre dándole gracias a dios por esta hermosa mañana que dios los ha regalado de nuevo bueno pues aquí venimos ahorita que veníamos buscando a andrea y que hace le llevamos una gran sorpresa aquí vamos a mi esposo por ahí y venimos a agarrar a la andrea de sorpresa va porque ella llamó va que no que no podía llegar hoy porque estaba enferma entonces nos dejamos venir va si era cierto y la sorpresa que nos dimos es que no es cierto lo que ella dijo va pero como dice no estaba comentando ella va que así es queridos amigos pues bueno aquí vamos a ir para donde está andrea hola muy buenos días queridos amigos esperamos que se encuentren bien que hayan amanecido bien bueno pues aquí estamos con un vídeo más como pueden ver que venimos a ver a andrea va que bueno ella me dijo que no iba a poder llegar el día de hoy porque estaba enferma pero no es así ahora van a ver lo que ya está haciendo por ganar los centavos bueno para lo que es su hijo porque como ya dice vaya no es solo ella no que ahora son dos entonces aquí estamos así es como pueden ver vamos a entrar a donde pues como ven queridos suscriptores va ahí están viendo a andrea este esta es la sorpresa que nos dimos con ella va que así es como pueden ver aquí estamos con andreita que si la vamos a arreglar un poquito va porque ella me dijo que no iba a llegar porque estaba enferma entonces a ella ahora los va a explicar va que porque fue esa gran mentira que los levantó el día de hoy así es a que yo les dije así a mi amada porque me dijeron de venir a echar abono que nos iban a pagar verdad y es como por mi nena tengo que ver de que manera saco para la leche verdad como ahorita casi ya no como ahorita como ahorita casi ya no come leche le dije mejor le voy a decir así a ella para aunque sea mentira le voy a decir así a ella para venir aquí a ganar un poquito verdad para irme ayudando ahí a mi y a mi papá verdad así que le dije así a doña amada que disculpen pues bueno queridos amigos como pueden oír lo que está diciendo andrea o ella pues eso es una gran mentira por venir a ganar el día de hoy acá que anda echando que abono verdad le está echando abono lo que es la milpa como pueden ver que sin el abono igual pues la milpa no prospera entonces ella pues eso es lo que anda echando el día de hoy si pues así es señores suscriptores y como vemos va que el papá pues desde pequeño les ha enseñado a trabajar un poquito el campo va entonces a ellos no se les hace difícil venir a echar abono a deservar a doblar a tapiscar todo eso pues gracias a Dios papá les ha enseñado un poquito el campo pero la sorpresa de nosotros fue eso va que dijo que no iba va porque estaba enfermo que si la sorpresa es que la enfermedad era venir a echar abono aquí a la milpa así es que como pueden ver pues ahí ahí viene echando lo que es el abono al pie de la milpa como ven ahí está es cierto ahí está echando abono y lamentablemente como nos estaba explicando también ella va que se quedó casi de último para sacar sus surcos porque como ella pues no se puede andar agachando mucho por ratos por ratos viene echando ya las otras hermanitas y los demás compañeros ya la dejaron abandonada aquí ya ya solo ella quedó así es compañero y como ven pues ahí viene Andrés y la única que la está acompañando y haciendo compañía y la mamá, que como miran ahí está ella con el niñito el niñito ahí está ya descansando debajo de la sombrita así es queridos amigos pues aquí está beña Ana aquí le estoy haciendo compañía a la aldea porque ya se fueron todos casi y ya le faltan los últimos surcos que está echando y ya nos vamos a ir porque aquí desde las cinco y media estaba ella aquí temprano pero como le cuesta un poco estaba echándose y hasta usted también la alcahueteó va a poder decir la mentira no yo no sabía, dijo ella no sé qué ver pero como es ella, ella lo hace por su niño como se le estaba pagando le dijeron que le iban a pagar el día dijo yo mamá me voy ay mire usted qué hace entonces le llamó a doña Maga pero es que como nosotros como sabios venimos a ver si y también el deber de uno también va como vecinos ajá y de la aldea pues me dice mi esposa vamos a ver qué tiene Andreita a ver qué pasa y hombre y para encontrarla que no estaba en la casa así es queridos amigos pero bueno pues no fue tampoco por irse a pasear ni nada por ese estilo verdad no que ella pues inventó esa mentira pues fue por venir a ganar su día para como sostenerles juntar para la leche del niño o cualquier cosita porque ustedes saben que los niños muy pequeños pues son muy enfermos no pero también va como digo yo pues voy a decir eso va que otra vez pues que hable mejor va porque si en algo le puede ayudar uno pues se le ayuda va porque por eso andan contigo entonces pero si me alegro va que no la mentira pues no no está mala está bien va porque ella con pena va te dijo eso va porque tal vez le iba a decir algo pero hablando la verdad pues no hay problema va entonces aquí estamos y como pueden ver pues ahí andan otras personas miro yo también en las demás mil pasos andan también creo que echando abonos andan otras allá están otras aquí no sé si andan varias también si como dice mi esposa ya a veces miran de ahí hasta allá hay dos señores allá trabajando aquí andan ahí también echando abonos pero de mujeres ya solo andreita anda allá pero yo creo que ya solo ese susurco le queda ya solo ese le queda ya solo ese así es queridos amigos y como estábamos hablando va pues a ella le cuesta un poco porque bueno pues ella fue con cesárea que tuvo su bebé entonces pues apenas tiene un mes ¿verdad? un mes tiene entonces a ella pues todavía le duele un poquito entonces ella anda despacio ahí poco a poco para para ir haciendo su tesis ¿verdad? para terminar su compromiso así es pero bueno pues ahora pues ya le venimos a enseñar que no fue por otra cosa que ya no va a estar ahorita le queda una ahorita le queda una dos tres cuatro seis matitas le quedan ya para terminar terminar el trabajo va andre si así es ya y gracias a Dios ya cumplió ahí está ya ya últimas dos la última le va a estar echando ya ahorita ya y termina su su fornal como decimos aquí en Guatemala pues aquí tenemos a aquí tenemos a doña Maga y a andrea ahí de enfrente bueno pues yo lo que quiero anunciar es de que si Dios lo permite el día de hoy que no haya mucha lluvia por la tarde pues vamos a hacer un en vivo en la tarde ahora por si algún dado caso no pudiéramos el día de hoy por mucha lluvia que ha habido pues lo vamos a hacer por el día de mañana siempre por la tarde también de aquí cinco y media a seis ahí por ahí buscando la hora verdad que todos estén ya en casa también y que estén al pendiente de nuestros videos ahí siempre que los den like los apoyen cualquier comentario pues déjenlos y como miran pues aquí está Andréita está sudando también ahorita le vamos a dar un sub vaso de fresco por ahí para que se relaje pues queridos suscriptores tal vez más de algunos se va a preguntar ahí que por qué si va a llover el problema no es porque se va a mojar uno ni cosa parecida el problema es que cuando viene las lluvias de tormento se va la señal entonces en eso se da conocer mi esposa porque se va la señal si la verdad disculpen no me supe expresar verdad pero si tiene razón mi esposo este es por eso que se va la señal o en vez se va la luz si ustedes saben que de noche pues uno también necesita claridad verdad para hacer los envíos pero bueno así como les estaba explicando si Dios lo permite pues lo vamos a estar haciendo por el día de hoy pues ahora si no pues por el día de mañana también por la tarde si así Dios lo lo permite y bueno pues aquí está Andréita no sé qué tendrá que decir ella verdad ya las últimas palabras que ella vaya pero antes de todo le vamos a enfocar que todavía mira es económica la muchacha le sobró abono pues gracias a Dios ya terminó André si ya ya terminé gracias a Dios y esperamos verdad que nos apoyen en los videos verdad nos dejen sus likes sus comentarios y sus vistas verdad y los que no se han suscrito pues esperamos que se suscriban al canal de Maga Chapina así como está ahí en tu llamada vamos a tener en vivo el día de hoy si no mañana por las lluvias verdad así como les está explicando el camino así es queridos amigos pues entonces lo veremos hasta el próximo que si Dios lo permite y bueno hasta pronto adiós